Desde la Casa de la Sabiduría, la Montaña del Saber, aquí se disfruta, se pasa bueno y las personas mayores sobre todo cantan, ¿sí o no? ¡Sí! Pues bueno, ¿vamos a cantar? ¡Sí! ¡Y ganas a la viala! Hacemos un huevito, y de huevito nacieron los pollitos chiquitos El Centro de Sabiduría Montaña del Saber, en donde está la mejor gente de esta ciudad Hay grupos mayores que trabajan, se organizan, se juntan para generar bienestar para toda la comunidad No se imaginan la belleza del sitio, los invito a todos y a todas las que vengan a vernos, ¿sí o no, señores? ¡Vamos, Ibarra! Desde la Secretaría de Integración incluimos siempre la alegría, la felicidad, la inclusión de las personas mayores Por eso, empecemos a cantar en este diciembre Trabajamos todos los días El amor es algo que no se puede perder y las personas mayores son ejemplo de ello 43 años de casados, 45 años de casados Andrés, aquí tenemos muchas amistades y mucha felicidad ¿Se comparte con felicidad? Pues bueno, celebremos con amor ¡Chau, chau, chau! ¡ wil��� ¡Suscríbete al canal!